¡Suscríbete! ¿Qué es? ¿Y qué tal? Pues ahí ¿El niño qué tal? Bien Nada más con la bella No se puede pensar como uno en la vida Ya le aburre uno la vida ¿Y por qué? ¿Qué pasó? No sé, en la nada uno piensa como que... Que qué sentido tiene la vida ¿Y como que qué sentido? Si usted tiene dos hijos ¿Ese es el sentido de la vida? Sí, pero aquí estamos O sea, ¿cuál es el propósito de la vida? Yo no hallo mi propósito todavía Y yo como que me aburre El trabajar es trabajar El único que digo que el propósito es estar con usted Sería el único que digo Por tantos años que hemos estado nosotros juntos Y es mi vida De resto, nada Pero no mismo, busquese un psicólogo Porque eso no es así No sé, me aburre la vida de la nada Pero es que le eché gotas en el café ¿Cómo así, Carlos? ¿Cómo así? ¿Qué? ¿Que me echó gotas en el café? ¿Qué anota le echó? Gotas para ir a descansar ahorita ¿Qué le pasa, pendejo? ¿Qué le pasa, pendejo? ¿Es que me quiere pasar o qué? ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? O sea, usted no piensa en la vida así Y en la mía también tiene que pensar ¿Qué le pasa, pendejo? ¿Pero sí? ¿Qué le pasa? No, yo quiero que le pase a ser pendejo, no jodas ¿Usted ya sabía? ¿Usted ya vivió lo que tenía que vivir? ¿O qué le preocupa? ¿Cómo así? No, mi hijito Yo sí tengo mucho que vivir Tengo por qué vivir Por mi nieto también Por mis nietos ¿Cómo me le ocurre una cosa esa Hasta hacer una caca de esa a usted también? Puedes caer con la mamá, niño Puedes caer con la mamá Como boba Dios mío, y ahora Si me viene, no me lo corren Hazme una cosa de esa mano ¿Qué tiene de mano ahorita ya? ¿Qué hago ahora? Espera que haga efecto ¿Qué efecto? Voy a ir por el médico No sientan con la garganta No, 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 no Vita ¿Qué hago ahora?